José Pasa las fotos primero que no las tengo XD Yo tampoco Búscalas rápido v2 puntos Ahí están creo Deja miro el video XD Faltó esta Puntos suspensivos No es la misma Es la misma No Esta es la tercera y esta la ultima Ya te ya están todas Te sabes el orden Dale culero sin errores Que la gran puta Traductor de Que la gran puta Que la gran puta No Más Más